Una palabra de despedida Alguien que habla, un cuento que se olvida Por la ventana se escapan los días sin terminar Se desenredan las ramas del árbol que voy a plantar Otra mañana se se desperdicia Con tantas pantallas que nadie se mira En sus pupilas ausentes camina la oscuridad Una herida deja de sangrar Tomar impulso, abandonar Abrirse al mundo y despegar Tener paciencia Al recorrer, ser el paisaje Ver con los pies Oler la lluvia golpeando el cemento Al despertar La sincronía de los movimientos El en el verabal Tomar impulso, abandonar Abrirse al mundo y despegar Otra mañana se despedida El en el verabal Tener paciencia El en el verabal 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 El en el verabal